Mi nombre es Rodrigo Díaz, nací en Vivar, mi padre murió luchando por Fernando I, por toda herencia me dejó una espada. Mi espada, con esto puedes conseguir todo. Compartimos mesa con reyes, príncipes y nobles, partimos a la batalla a su lado, luchamos con ellos, morimos con ellos. Rui, ni tú ni yo somos como uno de ellos. Hola Jaime, me llamo Juliana, desde Brasil. Hola Juliana. Hola Alicia. ¿Qué tal? Hola Sara. Buongía. Gracias. Gracias, yo quiero decir que la producción es increíble. Gracias. Gracias. ¿Te ha gustado? Sí, me gusta mucho. Jaime, mi primera pregunta, ¿cuál fue tu mayor motivación para actuar en una serie tan diferente de tus trabajos anteriores? Yo creo que la motivación principal, lo decía antes en otra entrevista, la primera fue la conversación que tuve con el guionista de la serie. Era su proyecto más especial y me lo vendió con tanto amor, me lo planteó con tanto amor que dije, yo quiero contar esta historia. Y luego tener la oportunidad de representar la figura del Cid, tan conocida por todos, es un regalo. Sí, esa era una otra pregunta que yo tenía, ¿cómo ha sido para ti de la vida la historia de este ícono de la cultura española? Pues lo que te decía, un regalo, ¿no? Poder meterme en su piel para contar sus andanzas, bueno, ha sido una experiencia tremenda, tremenda de verdad, yo es para mí un regalo enorme. Sí. Hola, Sara. Vive una princesa árabe enamorada del Cid, ¿no? Sí, que se llama Amina. Me gustaría que describieras a Amina en dos palabras y por qué estas palabras. Yo diría que Amina es sensual y peligrosa, esas dos palabras. Y sensual porque, bueno, en la primera temporada vemos sensual. No, 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 no. Esa sensualidad, que es muy obvio. Y esa química que tiene con el Cid y esa pasión, esos sentimientos volcánicos que tiene por él. Y peligrosa porque ya veremos que es bastante peligro para Reino y no solo para Rui, por eso. Y además que es peligrosa también para ella. A ver, es una caprichosa que odia las reglas, huye del palacio, hace cosas que son bastante inconscientes. Eso. Amina es muy ousada. Sí. Urraca es una mujer muy fuerte y decidida, que busca un lugar destacado en la corte. ¿Cómo es vivir este personaje en una época en la que las mujeres no tenían voz? Pues sobre todo a mí me ha dado muchísima fuerza y es increíble que Urraca tiene muchísima seguridad en sí misma, tiene muy claro lo que quiere y es como que muy determinado, ¿no? Entonces a mí me ha colocado también en un sitio como muy fuerte y muy poderoso. Se prepara una revuelta contra el usurpador. Su vida ocurre peligro. Lo intentaron matar durante la justa. ¿Sospechas de alguien? Sospecho de todos. ¿Dónde está mi madre a la que tanto admiro? No hay corona. No hay nada. El trono duraría un segundo en manos de una mujer. ¿Cómo es actuar en una serie épica que retrata un periodo importante de la historia de España? Bueno, es una experiencia única. Es una experiencia muy comprometida, ¿no? Es vivir en un tiempo que no es contemporáneo, ¿no? Con muchas cosas que son muy diferentes a la época actual. Vestuario, relaciones, forma de hablar, luchas, caballo, ¿no? Es todo un parque temático. Hay que superse irse ahí y pasárselo como un niño pequeño. Es una responsabilidad para todos nosotros, ¿no? Porque, como tú dices, es algo que ya ha ocurrido. Pero hemos estado rodeados de escritores maravillosos y de directores que nos han guiado también. Y que al final es todo mucho más fácil. Me gustaría pedirle que describa a Rui en dos palabras y por qué estas palabras. Honestidad y dolor. La honestidad es porque es un hombre fiel a sus principios. Y los principios son principios cuando te cuestan algún final, ¿no? Y en esta temporada se ve muy claramente. Y dolor es porque, muchas veces por seguir esos principios, sufre de una manera muy intensa y en silencio. Rui, tu personaje, realiza increíbles escenas de batalla. ¿Cómo fue tu preparación para hacerlas? Bueno, tenemos un equipo de acción, unos entrenadores que son brillantes. Y ha sido muy duro porque ensayaba mientras rodaba, terminaba de rodar, me iba a ensayar. Físicamente muy agotador. Pero teníamos todas las batallas tan claras, tan bien ensayadas, que al final yo llegaba a momentos que digo, nos estamos matando de verdad. ¿Qué es lo más divertido y desafiante en actuar en una serie épica que involucra una gran producción? Bueno, pues todo, el tema del vestuario, el maquillaje. Yo he tenido clases para montar a caballo, tiro con arco. Como que eso no me había tocado hasta ahora y la verdad que eso te das cuenta que de repente es una producción más grande de lo normal. Es mágico porque a la acción tienes la sensación de estar en la edad media, de ser una princesa árabe con los caballos. ¿Sabía? ¿Qué me han hecho? Como 700 caballos. Yo he hecho tres a cuatro horas, cuatro sesiones de caballo a la semana para asegurarse que pueda montar a caballo como esa gente de la época. Es fascinante, es fascinante y hemos tenido todo reparto, hemos tenido una suerte tremenda poder estar en este proyecto y poder estar en la edad media durante unos momentos de nuestra vida. Creo que es una suerte tremenda. ¿Cuál fue la escena o el momento más memorable para ti? Yo creo que la segunda temporada hay un momento que tengo con mi abuelo en una emboscada. Es un momento clave en lo personal del personaje, en lo emocional. Y es un momento donde es un hito, cambian muchas cosas a raíz de ese momento. Sí, fue de facto increíble esa escena. Muy emocionante. Gracias. Bueno, hay un momento en el último capítulo de la segunda temporada donde Urraca siente el cariño del pueblo y donde la gente la apoya. Que para mí fue un momento que lo sentí un montón. Ahora recordándolo como que me vuelvo a emocionar porque fue un momento muy emotivo. Sí, fue muy bello. ¿Cuál es el mensaje más importante que quieres transmitir con tu personaje? Que las mujeres podemos ser ambiciosas y que podemos creer lo mismo que quieren los hombres. O sea, y que tenemos los mismos derechos. Y eso es por lo que lucha Urraca. ¡Gimena! ¿No te has olvidado de mí? Dios ha marcado tu destino para ser cosas que ningún hombre puede hacer. La gloria te espera. Amina tiene escenas muy importantes por toda la temporada. ¿Cuál fue la escena, el momento más memorable para ti? Hay muchos, hay muchos. Creo que Amina lo que tiene de bueno en esta serie es que cada momento es clave. Cada momento es bastante importante. Ella no está en la trama, en las tradiciones, intrigas del palacio. Ella tiene una historia con Rui e intenta luchar, establecer su espacio también y su poder. Así que creo que no podría decir qué momento fue el más importante. Sería bastante complicado elegir ahora mismo. ¿Cuál es el mensaje más importante que quieres transmitir con tu personaje? Creo que lo que me gustaría es que la gente se quede con la pasión. Creo que Amina es una apasionada. Está completamente embelesada por Rui y lo vive todo a tope. Y creo que hay algo que aprender. A mí me gustaría que la gente se quede con esto, que vivan la vida con mucha pasión, que vivan la vida a tope y que lo sienten todo. Y creo que Amina encarna esto, encarna a la mujer que se asuma completamente, que es valiente, enamorada y salvaje. Y me gustaría que la gente se quede con esto. Lo tengo una última pregunta. ¿Podemos esperar una tercera temporada? Pues ojalá que sí. Yo estoy deseando poder seguir contando la historia del Cid, de corazón. De momento lo que quiero decir es que estoy muy, muy, muy contenta, muy emocionada de poder presentar esta segunda temporada ya. Y que la gente pueda disfrutarlo, descubrir estos nuevos cinco capítulos. Empezaremos con eso. Pues ahora estamos enfocados en la segunda, que la verdad que es increíble. Se estrena ya el día 15 y no se sabe nada más. Así que esperemos que sí, que siga cabalgando. Gracias. Saludos desde Brasil por todo. Saludos. Sí. A ti y a todo Brasil. Sí, me gusta mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Eso es del Brasil. Aguantad castellanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!